Hoy empieza el primer día, digamos hoy es jueves, hoy se estrena Carasucia. Puntualmente lo que va a acompañar la película va a ser el menú de la biodiversidad, que lo va a hacer Juan Martín Pache. Va a trabajar con Pacú, va a trabajar con Bambú, va a trabajar con Fruta de Estación. La idea es interpelar un poquito la película, según el cocinero que la representa, y tratar de volcar su experiencia cuando la vio al plato. Así que es una interacción entre la película y la cocina, está buenísimo. El día viernes se va a estrenar Las Herederas, que es una película del Paraguay, creo que es la que tenemos acá atrás. Esa la hace Zulma Fernández, también hace la misma secuencia, trata de interpelar la película, buscando mucho en la tradición y trabajando con un producto en particular de la región. El día sábado, la película brasilera, Hasta que es Borja no se pare, esa la hace Andy Seymann, trata también de basarse en secuencias o experiencias de la película, puntualmente es una animación, así que es mucho más difícil todavía. Y el día domingo se estrena la del País Vasco, que es el País Invitado, que es Dancha. El menú lo co-realizamos junto a Raúl Slamovis, quien estuvimos trabajando en conjunto para poder lograr reinterpretar esa película y poder bajarla al plato. ¿Cómo se da este vínculo por ahí de saborear una película, de buscar esta interacción entre un plato adecuado a la película? Y es todo un proceso creativo, la verdad que el trabajo que hicieron los chicos es increíble, porque es no solamente reinterpretar lo que vieron en la película, sino es también según la persona, es como lo reinterpreta a sí mismo y claro, creo que le va a pasar a la gente también cuando venga a buscar el plato de la película, decir, mirá, yo también vi esto o yo también sentí aquello. Y lo mismo va a pasar con los tragos que hace Matías Fraticelli, también trata de buscar esa interpelación entre la película y lo que él siente, digamos, o lo que él vivió de la película.